Yo que fui tormenta, yo que fui tornar... Marisol Sosa revela por qué no impidió que su padre se fuera a Miami, pese a que un día antes el doctor Carlos Chan le había recomendado al príncipe de la canción no viajar en avión. Fue un poco abrupta la situación, la verdad fue un poco abrupta y hasta ahí te puedo decir hermosa. Yo personalmente, ya que él a mí me dijo, ya me voy, ya ahí fui donde yo dije, pues ok, tú estás sano, tú estás cuerdo, ayer vino tu doctor antes de que te vayas mañana, pero adelante. No estaba en las mejores condiciones todavía. Imagínate qué tan le hace falta que tuvieron que hablar a Nutrición, este hospital de Miami, y le tuvieron que hablar al doctor Chan para ver cuál era el tratamiento que tenía que seguir. Es lo que te digo en la cuestión de lo abrupto, o sea, porque no me quedó claro el por qué tuvo todo que ser ahí en el momento, y ya, y tres, dos, uno, y vámonos, ¿me explico? ¿Qué locos? Cuando el médico un día antes precisamente le había venido a decir, vamos súper bien, a mi propia hermana le preguntó si tenía alguna duda, queja, comentario, sugerencia, qué hacer, bla, bla, a lo cual mi hermana no dijo nada, entonces fue así como que, por eso te digo, raro, abrupto, ¿no?, la cuestión. Pero bueno, sin embargo, el señor decidió. En cuanto mi padre a mí me dijo, ya me voy, yo fue ahí donde dije, no te tengo, o sea, yo no te voy a amarrar a la silla ni nada porque tú estás sano y estás cuerdo, y si tomas esa decisión, pues adelante. Marisol reitera que no sabe quién costió el traslado de José José a Miami, pero dice no quitarle el sueño. No sé, mi amor, pues de haber sido así, pues no sé, porque también me empezaron a decir muchas cosas, que si se había ido porque ya se nos iba, que si no sé qué, cuando el señor, no, 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 el señor se fue, gracias a Dios, libre de la enfermedad, todavía no en condiciones para viajar. El mismo médico un día antes le dijo, señor, dos meses y hace usted de su vida lo que quiere, ¿no? Y este, bueno, pues estábamos en esa cuestión, sin embargo, pasó lo que pasó. Te digo, tantos los por qué es la va, los desconozco, soy una hija bastante respetuosa. Y pese a que no ha podido visitar a su padre en Miami, se encuentra al pendiente de él todo el tiempo. Pues diario, imagínate, imagínate, diario, por supuesto. Este, sí, parece que sí, yo he estado en comunicación con él por teléfono, más que nada, y este, lo he escuchado bien, lo he escuchado mejor, que ya está comiendo más, gracias a Dios. Y pues ahí vamos, ajá, que ya está comiendo sólidos y ya por la boca, gracias a Dios. Exactamente, entonces, bien, sí, sí. Fueron a verle, exactamente, y este, hasta ahí vamos, ahorita, la verdad, todo el mundo me ha estado preguntando, ¿y tú cuándo vas, tú cuándo llegas, que no sé qué? No tengo fecha, la neta, pero este, pero pues en el nombre de Jesús en cuanto no sea posible. Te amo mucho, que te extraño, pero te oro todos los días y que primeramente Dios pronto puede irte a ver. Este fin de semana, Marisol Sosa, así como su hermano José Joel y su mamá Anel Noreña, ofrecieron una serie de conferencias en donde relatan cómo y por qué abrazaron la fe cristiana. Gracias por ver el video.